¿Qué dice Rosita? Buenos días, aquí andamos guys Ya volvimos otra vez con la Jeep Ya por fin la pudimos arreglar Tenía un problemita de compresión, ya quedó bien Ahora resulta que el Throttle Body guys Este, no está jalando bien Este Throttle Body no es el original Es un BBK 85mm Pues no está jalando bien el cabrón Fui al storage y encontré el original de la Jeep Ya tenía ahí guardado, lo bueno que no lo tiré el cabrón Ahorita lo que vamos a hacer es soldarle la clamp Esta de aquel lado, mire, arrímale cacho Arrímale, arrímale Aquí está Esta clampa, este flenche aquí Es la que le vamos a soldar a esta Lo que estoy tratando de ver es Para no tener que cortar esta y la chingada A ver si esta que tengo aquí es igual Y al parecer si es Ya nomás vamos a soldarle una nueva flenche aquí Y ya nomás instalar El plan es de que la Jeep ya esté prendida Y ya nos da una vueltita Ahorita les enseñamos más ¿Vienes bien comido o no? ¿Vienes bien comido o no? No, 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 no O sea, en las fiestas, en las fiestas No importa, ahorita ya no traigo nada Ahorita quiero una carne asada que le toca La debe No, no la debo Tomás, apostamos lo que fue Otra vez vas a seguir con lo mismo Ah, la madre Yo no me acordaba, pues Compadres, ustedes saben que apostamos 100 Y apostamos la carne asada ¿Cómo andan compadre Vargas? ¿Cómo andan compadre? Buenos días Vengase para acá Echame un saludo a la gente Se asustó, se asustó Íralo, íralo, íralo No se oye No se oye No se oye Hoy vamos a hacerles un video chingón Hoy les prometemos un video chingón A ver con qué Con las motos, con la Jeep Con algo Pero hoy se pone bueno ¿Qué pasa guys? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? Buenos días, buenos días Hoy es por la mañana Buenos días porque estamos en la mañana, ¿verdad? Buenos días guys Aquí andamos en el shop El día de hoy guys Hay que dejarle al puro 100 guys Tenemos que hacerle mantenimiento Todo alrededor Ya le cambiamos lo que fue las bujillas Le cambiamos aceite Ahora hay que cambiarle todas las spray pads Para que la troca se vaya al puro 100 Eso es lo que andamos ahorita trabajando guys Para dejársela al dueño Que se la lleve al puro 100 Se vaya una troca nuevecita Desde pintura Que le van a hacer nuevo Hasta todo, todo, todo Todo va a estar nuevo Bueno guys, ya quitamos las llantas Ahora ya estamos dándole una inspección Lo que es alrededor Para ver qué es lo que no nos gusta De la camioneta Para poder cambiarlo Empezando, empezando Le encontramos un atso guys De la 4x4 Porque esta camioneta es 4x4 Le dejamos un atso Y el atso ya está rompido Está rompido Eso, hay que cambiar ese atso Ya lo vimos Está rompido Hay que cambiarlo Entonces se lo vamos a cambiar Para que no haya ni un problema ahí Para que todo se vaya al puro 100% Y ahorita lo que vamos a hacer también Vamos a quitar las wheel light Para que nos pueda dar un poquito de espacio Y poder sacar las spray pads Y después las ponemos para atrás Pero sí, esa es otra de las cosas Que encontramos que la troca ocupa guys Y pues hay que reemplazarlo Para que salga todo nuevo Hay que darle siempre, siempre Hay que darle una Hay que darle una pasada a todo Checar todo Pieza por pieza Y lo que no les guste O lo que no les llame Como les dé No les parezca la panada Hay que cambiar lo mejor Porque se ocupa Y se necesitan las camionetas Que anden al puro 100% Entonces vamos a hacerlo Aquí tenemos una de las break pads Que quitamos Como pueden ver Ya estaban más allá que para acá Ya las ocupaba casi Pues todavía te aguantaba un poquito más Pero digamos Ya se ocupaban Y estas son las nuevas que vamos a meter Son de las Duralast De la Gold De las que nos recomendaron Ahí más mejores en el Aurozone Y estas sí La verdad Ya andaban gastadas Ya se ocupaban Trata de aguantar un ratito más Pero para nosotros Esto ya Ya no sirve Solo hay que meterle las nuevas Así para que quede bien Y ya vamos a empezar En el Troll of Body De la Jeep Como les digo Este Troll of Body Era el original de la Jeep 2006 Ahí échale cuentas Ya tenía un chingo de tiempo Ahí guardado Lo que Vargas Acaba ya de hacer Lo que está haciendo Con la troca Con el Giveaway Vamos a echarle ganas Nosotros al Troll of Body Es de aluminio Y el aluminio ya se mira muy Pero con esta Le vamos a dar una limpiadita Para que quede bonito Se solde bien Lo mejor que se pueda Ahí va Lo mejor que se pueda Ok guys Pues ya pusimos El nuevo Troll No El Troll of Body original Le quitamos este BBK Porque supuestamente El tuner me dijo Que probablemente Este lo estaba jalando Al 100 O que si podía conseguir El original Ya conseguimos el original Ya le soldamos La Vanjin Clamp Ya tiene todo Ya Oscar Ya le puso el Troll Vamos a ver A ver que hace ahora Es el exactamente Original de la troca Si Este es el originalito De la troca Hay que De fábrica Que si Adiós guys Ahí la vamos a dejar En aire Hasta que se caliente Y luego ya vamos A mandar ese paro Va a empezar A moverle poquito Pa' arriba Pa' abajo Ahorita la sacamos A la verga Que mugrero No jala No jala pues Ni pa' un paso Ni pa' una vuelta Jala No 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 vio Se apagó La verga Yo no creo que Ni pa' otro año Dale Cuánto Te la saco Bueno Que le hiciste Fretón La ahogué Que le suban El RPM Hombre El freno El freno El freno El freno Está puesto pues No importa Yo lo estoy aprobando El freno También allá Nomás quiero que se quede ahí No No Si se quedó prendida Solita Ahorita Que paso Ah ya Me subí yo Y valió verga Es culpa Es culpa Saca el motor Arreglalo Y Venga Ya sacamos El CVH dañado Como pueden ver Ya tenía bastante Juegos O ya estaba Jodido Las dos abuts Se rompieron Y eso causó Que se agarrara Tanto fuego Porque le entra La tierra Le entra Todo lo que es El lodo Todo lo que es Lo feo de afuera Le entra pa' adentro Y hace que se le salga Toda la grasa Y tenga todo este juego Mira Si lo ves Eso es lo malo Que tiene ese CVH Y aquí tenemos El nuevo CVH Que le vamos a meter Mira Nuevecito Las botas nueve Todo nuevecito Para que se vaya al puro 100 Y el ganador No tenga ni un problema De nada Que se la quiere llevar A manejar A visitar A quien sea La troca va a estar Al 100% Para que la maneje Por donde el quiera Y no tenga ni un problema The next day Trajimos la Yeti Porque hay que cambiar El transfer case Acabamos con la negra Ya le cambiamos Todas las brake pads Le cambiamos El CVH Le cambiamos Todo a la giveaway Para que el winner Se la lleve Nuevecitas O ahora Es turno de la Yeti Cambiar el transfer case Poner la lista Porque guys El viernes Va a estar una carrera Y va a salir En el YouTube De Freddy LSets Allí va a salir la carrera Tengo una carrera Contra Oscar La Yeti Versus la Coyote Va a estar buena No se la pierdan Pero ahora Hay que cambiar El transfer case Vamos a continuar No se la pierdan No se la pierdan No se la pierdan All right guys, ya como pudieron ver, ya sacamos el transfer case malo, ese es lo que tenía guys, la troca levantaba en el lift, estaba vuelta, ya cuando agarraba el peso de ella, el tiempo que querías dar, se patinaba, ese hay que llevarlo a que lo chequen, porque dijo el del junkie que puede quedar luz adentro, a lo mejor se lo llevamos a él, ¿verdad compadre? Lo que estaba diciendo el compadre Miguel, ¿verdad? John que dijo que ellos le sabían un poquito a desarmarlo y a checarlo, inspeccionar que todo adentro esté bien, probablemente nomás es un gear que ellos lo tienen por ahí, entonces se lo vamos a llevar, ya que está quitado, hay que llevarlo para que lo desarmen y checar, de repente lo puede hacer jalar Este de aquí es el nuevo guys, este lo agarramos de North Jensen, que lo compadre Miguel, ahí lo agarramos, él lo tenía, porque para encontrarlo la verdad es un dolor de cabeza, para encontrarlo Todos lados, todos lados, lo vimos y él lo tenía en stock ahí, le hablaron hoy y ahí estaba, gracias a Dios lo encontramos, porque si no, hubiera sido una desventaja bastante para la carrera North Jensen guys, Autoparks, en la Parker y la Jensen, ahí está compadre Miguel, tiene una llamadita, ahí tiene de todo un stock, también tiene un montón de carros, tiene muchas trocas, es lo que dijo, casi carros no tienen muchas trocas Y esto es bien solicitado, por el 8460 Transfer K, ahí tiene el chavo un stock, también saben que mire, un chingo de 9 inches Los diferenciales, ahí tenía paletas y paletas, y el 9 inches, 14 volts también tenía, 14 volts y 9 inches Ok guys, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a subir este parrio, ya salió el viejo, a que subiera por este parrio ¿No le vas a checar el aceite aquí? ¿Me ves? Sí, también, ok, ok Que ahora no le dieron el aceite porque no se los cheque Explícale, 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 no, no, ya, ya, explícale a la cámara ¿Sí? ¿Qué explicó? No dijo nada de aceite ¿Lo que pasó? Vas a ganarle el chasis a la trafica de la otra vez y lo quemó Le echó agua al rato, le echó agua No, no, no le echó ni agua ni aceite No lo checó Checale, vale, checale, porque no queremos otro transfer quemado Ok guys, ahorita antes de poner el transfer que es a la troca, estamos chequeando que no tiene aceite O antes a, mira, así lo podemos poner y asando arriba como quiera le echamos el aceite Ahorita el cierrojito le estamos echando un poquito de silicón, le vamos a poner el gasket Y le vamos a echar un poquito de silicón allá, nomás para asegurar que todo esté al cien Porque esa troca, ahorita la primera vez que jale, ahorita la vamos a tener que de una vez hacer un pase Para ver cómo anda todo el show Porque hay que calar, hay que calar Es nuevo todo el setup en esto Y si jala, va a ser el primer pase que va a dar en 4x4 O sea, no sabemos cómo va a reaccionar Ya estamos calando la 4x4 de la Yeti Ahorita estamos calándola en el lift, ahorita le vamos a poner trackback y hay que calarla en la calle a ver qué hace Oh damn ¡Honky! ¿Qué pasa en la carrera? ¿Se correce la pinche troca? Oh, eso fue genial, ¿no? Sí, como que arriba se le va veniendo como quiera ¿Tiene que usar mucho aire en las llantas o crees? No, pues es que aquí en el asfalto no se pesca bien Allá se va a pescar mejor, con el concreto va a estar más chingón Bueno chicos, ya la Yeti, ya la acabamos, le pusimos el transfer case Ahorita lo que vamos a hacer es checar unas cuantas cosas de enfrente El diferencial de enfrente porque hizo algo que no me pareció Pero de ayer más, ya le dimos una calada y la troca se fue bien Van a ajustar unas cosas porque arriba se me movió medio raro Hay que checar eso porque no está bien eso No hay un monstruo, un monstruo, un monstruito por ahí, Vargas Aparte de ketchup